Padre mío, este es para ustedes Sí Muchas personas Ocultan sus sentimientos A veces por temor Y también quizás por orgullo Donde está la gente que se siente Orgullosa de ser boliviano Arriba De tu nombre Tú y yo Es el vacío por aquí Es el vacío por allá Es el vacío por aquí Es el vacío por allá Y cantamos Estás un alón Aquí en mi pecho Fuiste así Decir adiós Partiste ya Padre mío Dejándome Vacío por acá Ahora no puedo Y me entiendo Yo te buscaba Sin entender Sin entender El sacrificio Y así es Perdóname Viento mío No pude No pude No pude Decir que te quiero No pude Decir que te amo Y es tarde Y es tarde Y la guachaca Y la guachaca se levanta Con la mano se ría Con la mano se ría Con la mano se ría Tú y yo Y la guachaca se levanta Es el vacío por aquí Es el vacío por aquí Es el vacío por allá Es el vacío por aquí Es el vacío por allá Y es el vacío por acá Ahora comprado Y me arrepiento Yo te buscaba Sin entender El sacrificio que hacía ser Perdóname, viejito Y cantamos No pude decir que te quiero No pude decir que te amo Y es tarde para alegrarnos Y es tarde, viejito Mientras tengas en vida tu padre A ver todo tu amor No tengas vergüenza en prestar tus sentimientos Toma mi cariño A todas las papitas en el cielo Y ganamos una vez más No pude decir que te quiero No pude decir que te amo Y es tarde para la mejor Y es tarde, viejito Y es tarde, viejito Y es tarde, viejito Para dos grandes amigos La gente de Sina Sina Hoy, mañana y siempre bailando Y muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Muévanse todo Muévanse Hey, hey, hey Porque la soledad es parte de la vida ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y cantamos ahora ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? Vamos En ese mundo ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¡Salud! No tengo nadie que usted va a ver conmigo ¡Ay, la gitana! ¡Sí! ¡Muébalo! 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 ¡Ven! 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 ¡Sambuñera! ¡Gira! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Muébecita! ¡Una vuestecita girando pollera! ¡Una vuestecita girando pollera! ¡Una vuestecita girando pollera! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Muébecita! ¡Ay, la gana! ¡Qué bonito! ¡Ay, la gana! ¡Ay, la gana! ¡Arriba! ¡La gente de la huachaca! ¡La gente sin casita! ¡Siempre con lo mejor! ¡Es lo mejor! ¡Es gran paraón! ¡Santo mamá ni! ¡La muchachera! ¡Y ahora cantamos! ¡Sí! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Esta! ¡Isla! No tengo a mis manos de pleta blanca No hay nada que dar, yo no lo he sucedido Y cantamos, dice Solo, muy sola En esta mitad Solito, solita En este mundo No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie ¡Ey! ¡Granfalo! ¡Arriba, Patricia! ¡A tomar predicciones! ¡Vamos, Álvaro! ¡Ese pasito! ¡No va a sabor! ¡Y ahora dice! Solo, muy sola En esta mitad Solito, solito Solito, solito En este mundo ¿Qué pasa? ¡Margarito! Solo, muy sola ¿Cómo dice? No tengo a nadie Solito, solito Sol, sol, sol ¡Ey! Para ti, mamita linda Madrecita mía Para todas las madres rodillanas Gracias por ese cariño Gracias por ese cariño Gracias por ese respaldo Por ese amor ¿Qué pasa? ¡Margarito! Sí, 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 sí ¡A robar! Todos, sí, 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 sí ¡Alma gitana! Tú ganes vales y si eso me va a pasar Llévame con ti Tú ganes vales y si eso me va a pasar Llévame con ti Madre linda cuántas cosas me enseñas Madre linda cuántas cosas me perdonas Nunca me pierdes y si eso me va a pasar Llévame con ti ¿Qué te dice? Nunca me pierdes y si eso me va a pasar Llévame con ti Madre linda Madrecita linda Muchas gracias Con tu amor, con tu gran amor, con tus valores, con tus enseñanzas Madre linda cuántas cosas me perdonan Madre linda Madre linda cuántas cosas me perdonan 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 Madre linda Madre linda cuántas cosas me perdonan Cuántas cosas me perdonas Tú me recuerdas mi silencio Prueba pasar y llévame conmí Y cantamos fuerte, dice Tú me recuerdas mi silencio Prueba pasar y llévame conmí Porque ya se siente este ritmo diferente En toda Sudamérica André bailando, gozando con tu pido André bailando Sí, muévete Ven, ven Oh, saló Mami, mueve Oh, saló Saló La cintura mueve, vuelve la cintura, mueve, vuelve la cintura ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ahora, mami! ¡Al ritmo de salla! ¡Voro! ¡Sí! ¡Salla! 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 ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salla! 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 ¡Sí, sí! ¡Venita linda! ¡Venita linda! ¡Ladió un besito! ¡Ladió un besito! ¡En la boquita! ¡En la boquita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salla! 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 ¡Sí, sí! Fuerte los aplausos señores y señores para su pareja Bueno, mientras ustedes son felices Nosotros, María y yo, somos hijos, dices ¿Por qué será? ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Toma! 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 ¡Me compró mi gatita! ¿Toma te quieres? ¡Muchas gracias! Esa canción, esa canción simplemente se llama ¿Qué se llama? ¡Ya no quiero volver contigo! ¡Sí, sí! ¡Sí! Una condición musical Para todos ustedes Para todos Invitados, pero jamás igualados Solo para ti ¡No! ¡No te salimos, Ángel! ¡Está chiquita! ¡Y vuelvanse! ¡Vuelvanse! 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 ¡Vuelvanse, pirata! El que no me levanta la mano ¿Qué pasa? Es un aburrido O el que no me levanta la mano No se ha bañado ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por allá! ¡Buena, Ángel! ¡Devete, viva, Perú! Y voy a confesarte ¿Por qué ya no quiero? ¿Qué está pasando? Voy a rezar contigo Siento que No vale esta pena ¿Eres orgullosa? Por la Pintuva Muy, muy cotidiosa Duena fiesta Haz esto que quieres Estoy harto De todas tus mentiras Saludos ¡Pasito por allá! Ya no sigas, ya no Pero que no Ya te comprendí Yo te digo Si no quieres volver No voy a rogarte Sirve de luchar, si no te conozco Es mejor recimarte y desagarte ¡Hasta aquí ya nací! Toda la vida para esto mando nomás Mira como estás todo borracho Ni siquiera te has bañado hoy día Te he dicho vamos a tener presentación ¿Y qué? ¿Cómo que ni qué? ¿Tu cuerpo qué cosa? ¡Salud compadre! ¡Salud compadre! ¡Salud compadre! ¡Salud pepe! ¡Salud pepe! ¡Salud pepe! ¡Salud pepe después del sitio! ¡Vale a Charito! Porque no tienes un platanazo bien grande Y para que se ve todo el puto ¡Y recién la cerveza bien arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! Cerveza por aquí ¡Cerveza por allá! ¡Cerveza por allá! ¡Cerveza por allá! ¡Cerveza por aquí! ¡Cerveza por allá! ¡Cerveza por allá! ¡Donde está que se ve esa zona de mí! ¡No sé! ¡Y dice! Y voy a confesar a ti, porque ya no quiero regresar contigo Siento que no me hagas esta pena Eres orgullosa, que muy caprichosa Hacés lo que quieres, estoy harto de todas tus mentiras Ya no sigas, ya no, ya te comprendí Si no quieres volver, no voy a rogarte ¿De qué sirve el luchar, si no me corres más? Es mejor recitarme y desearme ¡Canta, quita, nací! A veces, lo más sano es decir adiós De nada sirve obsesionarse con una persona que no te corresponde Pero, Marín, tú y yo, somos como el agua y el aceite Nosotros nos queremos, después nos peleamos, luego nos amamos ¿Y dónde están esos corazones sinceros? En la mano, las palmas, arriba, los brazos, arriba Las palmas, arriba, los brazos, arriba Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por allá, vasito por allá Vasito por allá, vasito por allá Vasito por allá, estamos fuertes ¿Qué es la noticia ahora, señores? Voy a confesar a ti, es lo que ya no quiero Dime Regresar contigo, siento que no vales la pena Eres orgullosa, eres orgullosa Y muy caprichosa, ya no haces lo que quieres Estoy harto de todas tus mentiras, mentirosas Ya nací hacia el norte, ya te comprendí Si no quieres volver, no voy a rogarte ¿De qué sirve luchar? De nada Si no te conozco, no es mejor Es mejor recimarte y desarte Eso Porque las mentiras Tienen patas y bolas Por eso usa tacos ¿Tú también? Sí, taquita, taquita ¿Puero? Poquitas ¿Puero? 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 Ya te comprendí Voy a Si no quieres volver, no voy a rogarte ¿Qué sirve luchar? Si no te conozco, es mejor Es mejor recimarte y desarte bien Bailando, sí, así, 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 así Así, así, bailando, sobrantando, así, así, sobrantando, bailando, bailando, así, 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 lúcete Sí, 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 muertecita, una muertecita, esa muertecita, una muertecita, una muertecita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y toma que toma que toma? Toma que toma que toma Cerveza ¿Y toma que toma que toma? Cerveza ¿Y toma que toma que toma? Toma que toma que toma Cerveza Y seguimos, señoras y señores ¡Bébete así! No, no No, 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 no No soy de fiesta No soy de hierro ¿Qué quieres entonces? Porque somos tú y yo Como a ti, Nayapi Agua en tu cava Agua en tu cava Me he nacido de un lado para el otro De un lado para el otro Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Muévele, hermelita, gállale Dice ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es el que me ha pasado? ¿Qué daño te hice? Si nunca te fallé Todo lo que hice Fue por ti, por ti, por ti ¿Qué daño te hice? Para que tú le trajes No soy de piedra No soy de hierro Para que tú le trajes Y decimos otra vez No soy de piedra No soy de hierro Para que tú le trajes Muévele, hermelita, gállale Muévele así ¿Qué te pasa? ¿Por qué te tratas tan mal? ¿Qué daño te hice yo? Esta canción me da Todos los corazones y un rito Así como yo te pierdo Tú y yo Alma gitana Puma fina y a ti Alma gitana Caba yo caba Alma gitana son los chavos Y el pasito De un lado Para el otro De un lado Para el otro Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Y cantamos buenos Y cantamos, dice ¿Qué te está pasando? ¿Por qué me tratas mal? Que nada yo te hice Si nunca te cambie Que nada yo te hice Cuando te sigo, contigo a ti Que nada yo te hice Para que tú me traves Y decimos fuerte No soy de piedra No No soy de hierro No, no, no No, no, no No soy de piedra No soy de piedra No, no soy de hierro No, 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 no No, no, no No, 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 no No soy de piedra No soy de hierro, no soy de mierda No soy de hierro, para que tú me hagas un reino Bailando, saballando, así, así, saballando, bailamos Bailando, saballando, así, así, saballando, bailamos Así, 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 lúcete, sí, sí Vamos, Gisela, a ver, ¿cómo bailamos? Yo una vez, yo otra vez, tú y yo Alma gitana, como a Pina y a mí Alma gitana, alma gitana, bailando, bózala, bailando, saballando, así, así Sabiéndonos, bailamos, así, así, bailando, saballando, así, así, saballando, bailamos Doña Patricia, muévelo Doña Patricia, muévelo Doña Patricia, muévelo Gánale, gánale, don Freddy Gánale, 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 don Freddy Gánale, gánale, don Freddy Ese bastido Ahora Písale, písale, don Ramiro Písale, písale, don Ramiro Don Vicente, como baila Don Vicente, como baila Don Vicente, como goza Baitando, setas sonidos Que rico Y siempre el gran faraón, nuestro amigo santo, la Mari Baitelo así, góselo así, baitelo así Muchas gracias Muchísimas gracias Nosotros nos hemos perdido de lo más hermoso, de lo más bonito Cuando el cura, cuando el señor sacerdote ha dicho Puede besar a la novia Esa partecita nosotros nos hemos perdido Bueno, don Fredicito, doña Nelly, un pasito para adelante por favor Háganos por favor eso Hórrenos con ese bonito momento Nosotros quisiéramos, parte de la agrupación Que se den un besito Para nosotros irnos Cien, cien, cien Con lengua, todo, 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 completito Vamos don Fredicito Besito Beso Beso Ahí está vamos Ese fondito musical vamos al piano Beso Beso La hora El cafecito Y siempre el gran faraón no pierde nada Y esa Y esa es Juan 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 de H2 Pio 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 P Baila, 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 baila bicholita, cosa, 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 bicholita Baila, 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 baila bicholita, hasta que se acabe tu zapato Baila, baila, baila bicholita, cosa, 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 bicholita Baila, baila, baila bicholita, hasta que se acabe tu zapato Ese pollo que me regalaste Ese chichi que me regalaste Arramelo, Zabaternito. Zabateadito, sa, sa. Zabateadito, sa, sa. Vamos Madrid, ¡bájame para mí! Ejando, sabateando, así y así. Ejando, sabateando, pisa, pisa. Ejando, sabateando, así y así. Pisa, 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 Álvaro Don. Yo vengo para que, hijito, mi chudera, la guagua. No lo han hecho bailar allá la guagua. Mi solita, ya no te enojes Vas a bailar, pues Ven, te va a dar pitín, ven Mi solita, se estaba bailando bonito Para él, solito, toca así Ya listo, suficiente Ya no, basta Esta canción contigo para siempre El momento es grato Para dedicarlo a esta bonita canción A Don Frey y Doña Nelly Con un cariño Porque la felicidad En esta noche Es demostrado Por esta bonita pareja Don Frey y Doña Nelly A partir de hoy Una historia Feliz ¡Sí! ¡Un, dos, nueve, tres! Buena verso Con la armónica Don Frey y Doña Nelly Sí, yo ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! Muévete, Muévete Lo que es mi Muévete, muévete Doña Nelly Muévete, muévete Lo que es mi Muévete, muévete Doña Nelly Fuévete el amor Por el que te vengo Me haces feliz A pesar de mi señor Me haces feliz Estar contigo Un momento, un momento Me haces feliz A pesar de mi señor Como lo canta la mujer Decimos Amor Que el radio, que el radio Hasta el mundo Amor Yo quiero vivir Ahora siempre Para siempre En tu corazón Amor Yo quiero vivir A tu lado A tu lado Hasta un fuerte Para siempre Para siempre En tu corazón Tú y yo Alba, chitana, sí Deseamos de todo corazón Muchas bendiciones Doña Nelly Que vive el amor Señores Esto sí es amor Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Doña Nelly Mueve, mueve Mueve, mueve Es un momento Y me haces feliz Como te, como me haces feliz Y me haces feliz A pesar de mi señor Amor Amor Quiero vivir A tu lado A tu lado Hasta un fuerte Amor Quiero vivir Ahora siempre Ahora siempre En tu corazón Amor Yo quiero vivir A tu lado A tu lado Hasta un fuerte Amor Yo quiero vivir Ahora siempre Ahora siempre En tu corazón Un, dos, sí Un, dos, sí Contigo Contigo Con siempre Mi amor Contigo Contigo Este fin El mundo Mueve 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 Amor Quiero vivir A tu lado A tu lado Hasta un fuerte Amor Amor Yo quiero vivir Ahora siempre Ahora siempre En tu corazón Se pasino Se pasino Se pasino Pasino Don Freddy Se pasino Se pasino Se pasino Pasino Don Freddy Mueve Mueve Cintura Doña Nelly Mueve Canera Doña Nelly Mueve Cintura Doña Nelly Ahora Hacia abajo Don Freddy Hacia abajo Doña Lenny, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, Doña Lenny, que bonito, ahora quiero ver, mírese, mírese, pechito con pechito, Doña Lenny, vamos Nariz con nariz, 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 eso, que bonito, ahora, sí, boquita con poquita, boquita, 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 Qué bonito, eso es amor, no lo que tú tienes con Tobías Contigo para hacer más pelea, esto es amor, mira, mira ahora Mira lo que van a hacer, frente, nariz, boca, ahora Frente, nariz, boca, frente, nariz, boca Frente, nariz, boca, frente, nariz, boca Eso, eso, muévete, eso, eso, vainalo, eso, eso, bónsono Mueve tu pollera, mueve, mueve pollera, mueve Mueve pollera, mueve, mueve pollera, mueve Gira, gira, gira Sal, 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 sal Sal, sal, sal ¡Suscríbete al canal!